En la vida no podemos cambiar nuestro punto de partida. Estamos donde estamos y eso es un hecho. Lo mejor que podemos hacer es trabajar duro para cambiar donde terminamos. Si queremos terminar en un lugar en donde logramos nuestro sueño, tendríamos que asegurarnos de alinear nuestras fortalezas con nuestros hábitos y nuestro potencial. Gracias.